Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. En Brookhaven encontramos personas de todo tipo, personas buenas y personas malas. Y como veis, en el título y en la miniatura, hoy vamos a intentar adoptar a un niño bueno y adoptar a un niño malo. ¿Saldrá bien? No lo sé. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. ¿Quedará un vídeo gracioso? Eso seguro. Así que dicho todo esto, vamos a empezar. Espero que estéis preparados. Suscribiros si no lo estáis, botón suscribirse y creo que vamos a ello. Así que vamos a empezar. Vale, estaba yendo por aquí por el server que había como un niño que había robado un banco. Mira, no me lo puedo creer que ahí está. No me lo puedo creer que ahí está que lo acabamos de encontrar. Míralo. Vale. Bueno, si has robado un banco supongo que será un niño bastante malo, ¿no? Mira, ahí lo tenemos. Incluso, bueno, tú te fiarías de esa persona. Tiene un hacha. Bueno, vamos a decir hola. Vale, dice que busca papá. Perfecto. Vale, vale. Pues entonces vamos a adoptarle. ¿Estás solo? Le vamos a preguntar. A ver qué nos dice. Sí. Vale. Me sabes la pregunta importante, pero es que esta es más importante aún. ¿Por qué tienes un hacha? ¿Por qué este chaval, esta persona, este niño, tiene un hacha detrás en la espalda? Esto me perturba. Es de juguete. Ah, vale, vale. Bueno, veremos si es de juguete. Bueno, nos vamos ya para casa. Aquí vamos a adoptar a un niño que a ver si es bueno o a ver si es malo. Vamos a ver. Vale, que suba al coche. Vamos a poner este coche. A ver qué dice del coche. Qué feo este coche. Vale. Empezamos perfecto. Empezamos perfecto con este tío. Con este niño. Y encima me está poniendo escaleras para trolearme, que no lo ha conseguido. Vale, vale. Empezamos muy fuerte. Bueno, bienvenido a la mansión. Bienvenido a esta casa. ¿Te gusta la casa? Vale, sí, está súper cool. Vale, al menos la casa le gusta. Pero quiero comida. Vale, empieza a pedir. Nosotros somos unos buenos padres, así que le vamos a dar comida. Vamos a empezar. Le vamos a dar, pues, un poco de leche, que es más sana que una pizza. Vale, así que le vamos a dar leche. A ver si quiere. Ahí está. Lo tenemos. Te doy un poco de leche. Hijo mío. Y a ver si quieres. A ver si quieres. A ver qué dices. Porque... Vale, dice que leche no. Perfecto. Pues te damos un poco de pizza. Y eso yo creo que ya. Si la pizza ya no te gusta, pues supongo que tenemos un problema. Vale, la pizza la quiere. Perfecto. Pues ya le hemos dado de comer. Estamos aquí en casa. Y ahora dice que quiere ver la tele. Madre mía, este niño solo hace que pedir. Solo hace que pedir. Y si, no sé, no pregunta si puede. Solo dice que es lo que quiere. Y va a hacerlo. Vale, pues aquí nos quedamos viendo la tele. Qué sofás más incómodos. Madre mía con este niño. Si nota que no gastas dinero, tacaño. Si todos los sofás de todas las casas son iguales. Pero bueno, tú a la tuya. Vale, pues bueno. Creo que después de ver la tele vamos ya a dormir. Porque mañana hay que ir a clase. Es hora de dormir. A ver qué nos dice. No quiero. Vale, como si... Mira, es que yo ya sabía que este niño iba a ser malo. Ya con la cara de malo. Con el hacha. Y eso... A ver. Vamos a pillarle. Por favor. Ven por aquí, mira. Y se va corriendo. Ver, anda, ver, anda. A ver si te voy a manejar sin querer. Míralo cómo corre el tío. A ver. Que solo vamos a dormir. Y mañana a clase. Y ya está. Ven. Vale, le hemos pillado. Ahora él querrá. Vale, sí. Vale, perfecto. Viene. Vamos a apagar las luces. Y nos vamos para arriba. Porque hay que madrugar mañana. Mañana hay que escuela. Qué malo eres. ¿Cómo se está pasando? Malo tú, malo. Yo soy un buen padre. Solo hay que ir a dormir ya. Ahí aburrido. ¿Aburrido? Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a dejarte aquí en tu habitación. A dormir, hijo. Espero que sí que quieras. Porque si no, no quiere. Es que... Dice que no quiere. Pero le voy a decir que mañana habrá chocolate. Vale. Así supongo que le convenceremos. Así sí. Vale. Así sí. Con chocolate sí que se va a dormir. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Y se va a la litera de arriba. De abajo. Está un poco indeciso, ¿eh? Está indeciso. Vale, ya está. Se ha metido a la de arriba. Perfecto. Buenas noches. Vamos a ver que esté ahí. A ver. Vale, sí. Está ahí el pelo rojo. Genial. Vale, pues ahora ya podemos irnos nosotros a dormir. Buenas noches. No me ha dicho creo que ni buenas noches. Pero bueno. Vamos a tumbarnos aquí. Vamos a apagar las luces ahora. Y creo que vamos a investigar un poco en las camadas. A ver lo que está haciendo. Vale, vamos a poner... Mira, le acabo de ver cómo se acaba de salir. No me lo puedo creer. Vale, por aquí no está. Aquí tampoco. Aquí estoy durmiendo. No, 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 no. La caja fuerte no. La caja fuerte no. El niño malo está robando la caja fuerte. Tira la bomba. Explota. Y ahí tiene el dinero. Madre mía. ¿Por qué adopto yo esto? A ver, era para un vídeo. Ahora tenemos al niño malo. Después tendremos que ir a buscar al niño bueno. ¿Y ahora dónde va? No está en la cama. Está abajo. Está abajo. Lo estoy viendo. Y yo aquí tranquilamente en la cama. Vale. Abre la nevera. Él como si estuviera... Como si fuera el rey del mambo. Como si fuera el rey de la casa. Pilla una Coca-Cola. Vale. Y muy extraño todo. Se pilla una pizza. Y se va ahora al comedor. Y en el comedor se sienta tranquilamente. Y se pone una peli. Genial. Pues perfecto. Un niño malo. Un niño desobediente. Dicho todo esto, vamos a descansar nosotros. Y mañana nos vemos. Mañana será otro día. Vale. Ya es de día. Vamos a ver si está aquí. No, es que encima no ha dormido. No ha dormido toda la noche. ¿Dónde está? A lo mejor se ha escapado. No lo sé. Vale. Encima se ha dejado esto abierto. Un poco ladrón, un poco tonto. Mira. Ahí lo tenemos en el comedor. Sigue viendo la tele. Mira y se hace el dormido. Lo siento, pero a mí no me vas a pillar. Has estado toda la noche ahí. Supongo. Ahora clase. Y alguien nos robó esta noche. ¿Quién será? Dice. Gua, gua. Le voy a preguntar si oíste algo. Si oíste algo. No, no. Dice que no, no, no. Pues cómo nos vas a oír si fuiste tú. Pero bueno. Voy a hacer como que no será. Dicho todo esto, nos vamos para el colegio. Sube. Vamos con nuestro supercoche. A ver, el color sé que no es muy vistoso. Vale. Aparcamos por aquí. Y dejaremos aquí a nuestro hijo. Mira, y me pone otra escalera. Pero es que tremendo troll. Tremendo troll. Bueno. Dice que hoy es sábado. No, no, no. Hoy es martes. Hoy es martes. Y toca ir a clase. Así que vamos dentro. Y espero que te vaya genial. ¿Qué clase tienes? Le vamos a preguntar. La de no te importa. Me entran ganas de abandonarlo, ¿eh? Sinceramente. Y ahora pone la pizarra padre malo. Madre mía, pero qué tío. Qué tío. Qué malo. Bueno. Nos hemos salido. Vamos aquí a espiar a ver qué hace. Ojalá choques. Y. Madre mía. Ha tardado dos segundos en que me fuera. Y se está escapando ya. Miradlo ahí como se está escapando. No me lo puedo creer. Y ahora. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, 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 no. No me creo. Siempre me pasa por no cerrar el coche. ¿Me está robando el coche el hijo? Sí. Me lo está robando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que el hijo malo se escapa del colegio y me roba el coche. Pues nada. Pues yo creo que ya hemos adoptado un niño malo. Así que vamos a adoptar el bueno. A ver si hay más suerte. Vale. Estamos aquí en la guardería. Guardería. Y mira, aquí encontramos como un niño. ¿Vale? A ver. Un niño con una cosa de ángel, una aureola. Me gustaría adoptar. A ver si dice sí. Si dice no. Vale. Creo que sí que quiere. Creo que sí que quiere. Y se le ve bastante feliz a este niño. Perfecto. Pues vamos a casa. Aquí va a ser más rápido. Dice que gracias por adoptarme. Bueno, de nada, de nada. He adoptado antes a un niño malo. Pues ahora toca adoptar un niño bueno. A ver qué tal. Vamos para casa. Qué bello coche. Mira, aquí tenemos las diferencias. El de antes ha dicho que el coche era horrible. A ver, que era un poco más feo. Pero bueno. Eso está un poco mejor. Llegamos a casa. Aquí lo tenemos. Y bueno, a ver cómo se comporta. A ver las diferencias entre el niño malo y el niño bueno. Vale. Quiero jugar al Roblox. Mira, este también empieza pidiendo. Empieza pidiendo. Pero, ah, mira, aquí tenemos la diferencia. Dice, puedo. ¿Sabes? Pregunta si puede jugar al Roblox. Si tú me lo preguntas así, pues yo te dejo. Te pongo aquí al Roblox y tú pues ya te pones a jugar. Gracias. Que encima dice gracias. Dice por favor. Dice de todo. Este se le ve una buena persona. Vale. Ahí lo tenemos. Nos ponemos viendo. Nos ponemos a ver la tele mientras. Es hora de hacer kills en Arsenal. Bueno. En Arsenal sí que parece un poco más malo. Tal vez es algo de comida. Le vamos a preguntar. Nosotros también tenemos que hacer, pues, de buen padre. Nosotros creo que hemos intentado también con el niño malo hacer de también de padre. Bueno, por supuesto. Vale. Le vamos a decir. Le vamos a pillar una manzana. A ver si le gusta. Yo creo que el niño malo me lo hubiera tirado a la cabeza. Este. A ver. Vale. Este dice que le encanta. Pero qué terribles diferencias. Y encima dice gracias. Si es que este es un crack. Vale. Bueno. Le vamos a decir ya que vamos a dormir mañana. Ah, es que le dice. Vale, papá. Increíble. Increíble con este niño. Vale. Apagamos las luces. Y nos subimos. Arriba. Que seleccione la violación. Arriba o abajo. Donde él quiera. Vale. Ahí está ahí arriba. Bueno. Eso ha tenido. Se ha parecido igual que al malo. Han dejado todos los dos de arriba. Y ahí lo dejamos durmiendo. Le vamos a decir. Que buenas noches, hijo. Igualmente, papá. Madre mía. Pero qué niño más bueno. 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 Solo por responder. Igualmente, papá. Es que antes ni me ha respondido. El malo. Bueno. Vamos ya. Mira. No sé por qué tenemos el coche ahí. No me preguntéis. Pero bueno. Vamos ya a descansar, chicos. Y bueno. No, creo que vamos a revisar antes las cámaras a ver si este niño hace algo raro durante la noche. Míralo. Ah, está durmiendo. Ahí sigue durmiendo. Sí, es que es el niño perfecto. Vale. Ya es por la mañana. Vamos a revisar esto si no está robado. No. Nadie ha venido a robar. Perfecto. Y el hijo está ahí durmiendo. Perfecto. Aquí nos estamos tomando ahora un plátano. Estamos esperando al hijo que ha dicho que se iba a bañar. Y ahí viene cambiado como de el uniforme del colegio. Qué crack. Pues nada. Vamos aquí a almorzar, a desayunar los dos un poco de plátano y vamos para la escuela. Aquí estamos ya en la escuela. Aparcamos por aquí. Le vamos a dejar. Vale. Le vamos a dejar por aquí. Y espero que te vaya muy bien, hijo. Ahí está. Clase de inglés. Míralo. Ahí lo tenemos. Atendiendo como el primero. Nos vamos a ir y vamos a espiarle un poquito. A ver si se queda. Si se va. Mira, ha puesto Good Morning Class ahí en la pizarra. Y creo que se va a quedar ahí hasta que vayamos a recogerle. Así que ahora venimos. Vale. Aquí ya estamos ya. Aquí ya han acabado las clases. Y ahí lo tenemos. Ahí no se ha escapado. No me ha robado el coche ni nada. ¿Cómo fue el día? Increíble. Pues me alegro. Un montón, hijo. Que te haya gustado el día. ¿Podemos ir al parque? Por supuesto. Has sido un niño bueno. Has ido de escuela. Pues por supuesto. Ahora vamos padre e hijo con el skate. Y vamos para el parque. Si es que aquí vemos las diferencias, chicos. Entre un niño malo en Brookhaven. Y un niño bueno. Yo creo que se ha notado muy pero que mucho las diferencias. Así que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Si queréis más vídeos como estos. Ya sabéis suscribiros al canal. Botón suscribirse. Si ya lo estáis, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Botón suscribirse. Y activa todas las campanitas para que os notifique siempre. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!